Estamos con Dani Romero de la distribuidora de Carnes La Única, empresa que se despliega por toda la región atlántica. Dani, un negocio familiar que viene a ser su aporte social. Sí, bueno, primero que nada muchas gracias por la oportunidad. Carnes La Única tiene más de 32 años de estar en la zona atlántica. Nosotros pues empezamos con un proyecto familiar, continúa de esa manera, pero pues con una proyección empresarial un poquito diferente, ya con una misión y una visión definidas y pues esperando llegar a la mesa de cada una de las personas, primero que nada en esta zona atlántica y posteriormente ojalá a todo nivel nacional. Lo vemos que tiene un evento que defiende la marca, pero que a la vez la forma de ustedes trabajar, de implementar, le aporta a todo el sector. Sí, correcto. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras unidades de negocio, bueno, nosotros distribuimos carnes, tenemos una planta única en la zona atlántica de proceso, empacamos y le distribuimos por ejemplo a supermercados, le distribuimos a pequeños negocios donde pueden comercializar una carne de excelente calidad bajo los más altos estándares y además pues lógicamente tenemos nuestros socios comerciales, las personas que nos distribuyen los cerdos, las personas que nos distribuyen la materia prima como res, lo que nos traen los embutidos, que tenemos la distribución exclusiva de marca Embutidos Don Luis, que es una excelente calidad y hoy pues teníamos un foro acá donde queríamos mostrarle a un sector de nuestros clientes pues la importancia de estar acá. Dani, un negocio que nace de 1984 articulado intrafamiliarmente, ¿cómo es ese trabajo entre la familia? Porque hay muchas personas en el entorno económico, social, que es difícil y ¿cómo se articulan ustedes? ¿y subsistir o sostenerse durante tantos años? Claro, bueno, para los que tienen una empresa familiar sabe que no es nada fácil en realidad pero cuando los deseos se dan y el querer hacer ese cambio, dejarse enseñar, el tratar de capacitarse por ejemplo, es la clave para poder hacer las cosas bien, pedir ayuda cuando se necesita gente profesional y pues de esa manera estamos enderezando un barco quien realmente lo estamos llevando de la mejor manera y pues lo más importante que estamos llevando un aporte importante a la economía de la zona. Nosotros, pues con nosotros trabajan 32 familias, 32 sustentos llegan a hogares gracias a la capacidad que da Carne es la única en ese sentido de forma laboral y también tenemos una proyección económica ya que hacemos crecer la zona, ¿verdad? Dani, ¿a qué nivel empresarial se encuentra la marca y cuáles son sus objetivos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nosotros en este momento estamos llegando a una pyme, verdaderamente, el concepto se está integrando para que lo seamos y pues nuestra proyección definitivamente es llegar, pues como les decía antes, a todo el Atlántico llevando esos productos de carne la única, no solamente al detallista sino también al mayorista. Nosotros pues tenemos opciones importantísimas, como decimos, distribuimos productos verdaderamente calidad desde todos los ámbitos, no sólo decir la palabra calidad como tal sino porque los cumplimos, los requerimientos. Nosotros tenemos un socio comercial, Embutidos Don Luis, que es lo máximo y que en realidad pues hemos llevado muy muy buena proyección respecto a nuestro rubro junto con el de los embutidos, ¿verdad? En ese caso. Pues, Dani, sinceramente, Carne es la única, la proyección que tiene es verdaderamente que todo el mundo deguste estos productos. Nuestra misión verdadera es que llevemos salud, que llevemos a las familias, a las mesas de las familias verdaderamente productos que tengan estos valores nutricionales, ¿verdad? Importantes para que pues logren verdad sus objetivos de salud, por decirlo así. Siendo una marca regional, ¿cómo logra competir? ¿Contra empresas de índole nacional o incluso productos importados? Claro, bueno, es un gran reto, definitivamente es un gran reto saber que tenemos competidores inclusive transnacionales, pero pues eventualmente nosotros pues tenemos una consigna muy grande pensamos en grande y queremos llegar largo. Entonces, pues igual que todos nuestros colaboradores. Así que, pues ese es el rubro, ese es el, perdón, el rumbo que tenemos, ¿verdad? Dani, para cerrar, ¿cuál es su mensaje de Carne es la única para toda la población de la zona? Bueno, el mensaje para la población de la zona es que con toda confianza consuman los productos de Carne es la única. Somos una empresa verdaderamente de proyección familiar y que somos una empresa pues que tiene valores altos y estándares de calidad, pues que es lo que necesita la familia de la zona atlántica. ¿Y un consejo para todas esas personas que están pensando o que tienen dificultad para instalar su empresa de negocio familiar o particular? Bueno, como les digo, busquen asesoría, no tengan miedo. Aquí lo importante es salir adelante, proyectarse y entrarle, ¿verdad? Digamos, no hay que tenerle miedo a nadar, hay que echarse al agua, ¿verdad? Bueno, pues, no hay que tenerlo.